Todos bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie resumen semanal pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Antes de continuar les quiero mencionar que en estos tipos de vídeos yo siempre les exhorto a compartir su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas. Ahora sí con eso dicho vamos a comenzar. Ahora en estos tipos de vídeos si no saben es lo que menciona resumen semanal hablamos de cosas que han ocurrido en el mundo del ahorro y al cuponeo y como siempre les exhorto a compartir su opinión acerca de lo que hemos mencionado y como cada semana que yo hago estos segmentos les menciono siempre está involucrado la tienda de CVS cuando no verdad cuando no hablamos de CVS la verdad que ya es costumbre pero voy a hablar acerca de eso más adelante. Lo primero que quiero hablar es acerca de un vídeo que una suscriptora muy amable me envió y antes de continuar les quiero mencionar que si ustedes tienen algún vídeo alguna foto captura alguna foto alguna información que me quieran mandar lo pueden hacer a través de mi Instagram que es simplemente arroba y el nombre del canal o si no tienen esa red social me pueden enviar información a mi correo electrónico que es randy safes arroba yahoo.com o simplemente me pueden dejar un comentario en cualquiera de mis vídeos. Con eso es un vídeo que me enviaron y me pareció bastante chistoso y quería hablar acerca de esto a ver qué ustedes piensan acerca de esto y mientras estoy hablando pondré el vídeo para que lo puedan ver y esencialmente en la tienda de Costco en donde ellos tenían al parecer una venta para arreglos de flores o flores rosas y pues las personas apenas que abrió la puerta estaban corriendo a buscar sus rosas me imagino que para el día de San Valentín que como saben fue el día de ayer y pues me pareció bastante chistoso porque me recordó a aquella época cuando era Black Friday cuando de verdad era Black Friday en donde las personas se quedaban a altas horas de la noche formando filas largas filas para ir corriendo a la tienda cuando abriera para agarrar algo que estaba en oferta lo cual ya sabemos que en realidad no son cosas en oferta son cosas que ellos ponen a más alto precio en las semanas en las semanas antes para que se vea como si fuera de oferta pero bueno eso me lo recordó y pensé ustedes qué piensan acerca de esto que hay personas que pues esperan a que hay una venta ustedes piensan que es una exageración que las personas hagan eso que no hay necesidad de hacer eso que ellos pueden comprar sus rosas o sus plantas en otras tiendas que es solamente que es una exageración yo personalmente hablando solamente una vez en Black Friday lo hice para la para ver la experiencia pero eso de entrar a correr y esperar y estar emocionada por por algo que este va a estar a inventa o algo así es algo que no acostumbró a hacer como mencioné solamente lo hice una vez pero quiero mencionar que si lo he hecho digital verdad si he estado en una página esperando hasta que la venta empiece o esperando que el código funcione o algo así si lo he hecho en línea virtual y creo que muchas personas también lo han hecho así que creo que sería hipócrita de mí ni decir ay qué exageración que la gente anden esperando para ir a correr para buscar algo en venta cuando yo personalmente he hecho lo mismo pero en línea y creo que es fácil juzgar a una persona que lo hace en persona porque pues nosotros aquí sentados viendo ay qué exagerado pero nosotros también lo hemos hecho no estoy diciendo que todos pero personalmente hablando yo sí lo he hecho si usted en algún momento ha estado en una página de internet para comprar algo y está esperando hasta que el producto sea pues puesto en la venta o esperar hasta que un código funcione porque el código menciona que va a funcionar a medianoche o algo así entonces es el mismo concepto lo único que uno es que uno sale de su casa y alguien físicamente te ve que lo estás haciendo y pues la otra es que lo estamos haciendo muchas veces en nuestro sillón, en nuestras sillas, bien cómodos y nadie nos ve pero creo que es lo mismo yo no tengo nada en contra de eso es el dinero de la persona, las personas van a comprar lo que ellos necesiten y en esta situación de las flores o de las rosas me imagino que es una manera en que estas personas sustentan a su familia y ellos saben tal vez que este es el lugar más económico para tener más ganancias en la compra ustedes saben que Costco vende las cosas al por mayor así que es una tienda en donde me imagino que pueden agarrar las cosas en mayor cantidad y tal vez a menos precio para que ellos tengan más ganancias así que yo no le veo nada de malo a eso siempre y cuando no estén golpeando a otra persona o insultando a otra persona o siendo grosero yo creo que no está nada mal vivimos en un país libre por el momento, en lo que cabe y yo no le veo nada de malo en eso como mencioné, siempre y cuando no se haga daño a otras personas ¿qué ustedes piensan acerca de esto? ¿ustedes alguna vez han participado en estos tipos de eventas en donde uno espera largas filas y sale corriendo para agarrar su producto? ¿lo han hecho en persona? ¿lo hacen en línea? ¿ambos o ninguno? vamos a hablar acerca de esto recuerden todo con respeto lo siguiente que les quiero mencionar como dije al principio del video es acerca de CVS ahora, la semana pasada cuando vimos el circular vimos que era de una semana y sabemos que aun cuando el circular es de dos semanas cuando uno ve el circular solamente dice una semana pero sabemos que es la misma oferta por dos semanas sin embargo la semana pasada hubo un circular distinto y hoy cuando vi el circular de CVS son ofertas completamente distintas o sea que la semana pasada o esta semana que todavía está vigente es un circular de una semana y me quedé pensando ¿qué es lo que estará pasando? ¿será que ya eso de circular de dos semanas ya no va a funcionar? ¿o qué? bueno según la información que yo he leído en los blogs el circular de dos semanas sigue vigente no hay ningún cambio en eso sino que cuando hay semanas de holidays o sea de días festivos ellos van a tener el circular de una semana como un circular especial y eso no es algo raro porque muchas tiendas hacen lo mismo así que en cualquier semana festiva ellos van a tener ese circular solamente una semana según la información que he leído y pues lo que hemos visto con el circular del día de San Valentín así que creo que la próxima fecha festiva es que San Patrick's Day yo no sé si ellos tienen una fecha no sé si ellos tienen venta especialmente para eso pero oficialmente creo que la próxima el próximo holiday va a ser Easter Pascuas así que es muy posible de que para esa semana tengan solamente un circular especial por una semana y luego el circular de dos semanas así que el circular que ven este jueves o que va a empezar este domingo ¿qué es este domingo? estoy viendo mi calendario aquí 18 ese circular sí va a ser por dos semanas así que tengan eso en mente así que yo sé que algunas personas tal vez se emocionaron pensando que el circular va a volver a una semana pero no hay ninguna información oficial de parte de CVS diciendo que el circular de dos semanas se acabó y según la información que he leído en los blogs el circular de dos semanas va a seguir y que solamente tiene circulares específicos de una semana cuando es holiday así que esa es la actualización de CVS ustedes saben con CVS siempre hay cambios todas las semanas tienen algún cambio distinto así que yo me encargo de darle la información para que no estén sorprendidos cuando van a la caja o cuando ven las ofertas viendo las ofertas de la próxima semana que comienzan febrero 18 no están tan mal no son espectaculares pero como siempre en CVS hay una que dos ofertas que yo digo que están súper espectaculares pero dependiendo de los cupones que nos lleguen el día de domingo ya sea en los inserts o digitales es posible que las ofertas se vuelvan mucho mejor así que estén altando al video que yo les voy a presentar el domingo en la mañana como siempre para que ustedes puedan ver las mejores ofertas en CVS con eso dicho no olviden darle like den su comentario acerca de estos temas y con eso dicho los veo en el próximo video bye bye no olviden de darle like no olviden de darle like Gracias por ver el video